La historia de la saga Assassin's Creed se reparte a través de varios juegos. Podríamos decir que hasta el momento se divide en tres arcos. El de Desmond, el de Juno y el de Layla. Tal vez para cuando estés viendo esto ya se haya estrenado Assassin's Creed Valhalla, pero de eso hablaremos en otro video, porque en este solo abordaremos el arco de Desmond. Desde el inicio de todo hasta Assassin's Creed 3. Yo soy Aileon y comenzamos. Esta historia comienza mucho tiempo antes de que existieran los humanos. Primero, hubo una raza superior conocida como los Isu. Precursores, o más sencillo, los que vinieron antes. Esta civilización era muy avanzada e inteligente. Contaban con seis sentidos y una estructura de ADN con triple hélice. Se sabe que los Isu podían vivir muchísimo tiempo. Así que para hacer su vida más sencilla, decidieron crear una raza inferior. Moldeada a su imagen a la que esclavizarían para usar en su beneficio. Y así es como nacen los humanos. Para poder controlarlos, los Isu se valieron de varias tecnologías que se conocen como fragmentos del Edén. Entre las que se encuentran los frutos del Edén, que permitían controlar mentalmente a los humanos ya que dentro de ellos existían neurotransmisores químicos que reaccionaban ante el poder de los frutos. Pero, estos no eran los únicos fragmentos, pues había una gran variedad, y cada uno tenía distintos poderes. Por ejemplo, estaban las espadas del Edén, que otorgaban a su portador la habilidad de teletransportarse o disparar rayos de energía, además de un gran liderazgo. También estaban los sudarios del Edén, que podían sanar heridas sin importar la gravedad, haciendo a quien lo portara prácticamente inmortal y otro extenso número de artefactos creados por los Isu. Un día, pequeños problemas empezaron a ocurrir en los laboratorios donde los humanos eran creados, pues algunos de ellos salieron defectuosos y no tenían los neurotransmisores que permitían controlarlos. Ellos serían conocidos como híbridos humano-isu, y como podrás imaginarte, aquellos neurotransmisores eran muy importantes, pues al no poder controlar a la humanidad, los problemas comenzaron. Cuando dos de estos híbridos, humano-isu, conocidos como Adán y Eva, comenzaron una rebelión contra sus creadores, robando uno de los frutos del Edén e iniciando así una guerra entre humanos e Isu. Este conflicto provocó la creación de fragmentos del Edén como espadas, sudarios y otros. Pero, todo tuvo que detenerse cuando se descubrió que una catástrofe inminente se acercaba y amenazaba la vida de ambas especies. Fue por eso que los Isu, Juno, Júpiter y Minerva crearon la Triada Capitolina. Estos tres buscaron evitar el desastre, haciendo investigaciones dentro de lugares conocidos como templos que se encontraban bajo la Tierra y repartidos alrededor del mundo. Sin embargo, la catástrofe no pudo ser evitada. Y así fue como ocurrió el gran desastre, pues la Tierra fue golpeada por una eyección de masa coronal del Sol, que acabó con la vida de muchos humanos e Isu. Cuando todo pasó, ambas razas unieron fuerzas para salir adelante en un planeta donde ahora los Isu eran superados en número por los humanos, así que su raza estaba amenazada con la extinción. Y acá es cuando Juno comienza a revelar sus verdaderas intenciones, pues ella creía que los Isu eran seres superiores y pensaba en dominar a la humanidad. Júpiter y Minerva lograron encerrarla en un lugar conocido como el Grey, una especie de limbo para evitar que lograra su cometido. Con esto, pasarían miles de años, en los que la humanidad avanzaría y los Isu desaparecerían poco a poco, convirtiéndose solo en mitos. Pero, antes de desaparecer, Júpiter y Minerva descubrieron que la catástrofe que los azotó se repetiría en el año 2012, así que decidieron enviar mensajes al futuro buscando evitarla. Un humano de nombre Desmond Miles los recibiría y él sería el responsable de impedir que el desastre sucediera de nuevo. Pero, ya iremos con él en unos minutos, porque con la extinción de los Isu, los años pasaron y los humanos poblaron la tierra. Sin embargo, los conflictos entre la especie ocurrieron, y poco a poco, parte de la humanidad comenzó a dividirse en dos facciones. Los Templarios y los Asesinos. Por un lado, los Templarios creían que la forma de lograr la sociedad perfecta era si ellos estaban al mando guiando a la humanidad, básicamente limitando la libertad de las personas. Por otro lado, los Asesinos buscaban en un principio la paz, realizando asesinatos estratégicos para conseguirla. Después, su objetivo cambiaría a buscar el libre albedrío de la humanidad. Y bueno, como claramente los ideales Templarios y Asesinos no eran iguales, estos grupos se enfrentaron a lo largo de la historia hasta llegar al siglo XXI. Donde los Templarios ahora se esconden tras la empresa Abstergo, creada con la finalidad de seguir ocultos en la sociedad, y mediante avances científicos buscar y controlar fragmentos del Edén creados por los Isu. ¿Por qué sí? Los Isu desaparecieron de la historia, pero sus creaciones seguían ocultas alrededor del mundo. ¿Y cómo encontrarían estos objetos milenarios los Templarios? Bueno, pues la respuesta estaba en el Animus. Las personas eran introducidas en esta máquina que tenía la capacidad de revivir recuerdos de antepasados. Fue por eso que los Templarios comenzaron a secuestrar gente cuyos antepasados hubieran tenido contacto con algún fragmento del Edén para meterlos al Animus, indagar en sus recuerdos y así saber la ubicación de los artefactos, obtenerlos y controlar a la humanidad. Uno de los secuestrados resultó ser Desmond Miles, un joven descendiente de un importante linaje de asesinos que fue introducido en el Animus, y guiado por el Dr. Warren Bidick y su ayudante Lucy, Stillman, Desmond revivió los recuerdos de uno de sus antepasados del siglo XII, Altair Ibn Lahat. Y así es como llegamos al primer juego de la cronología, Assassin's Creed. Bueno, en realidad Ubisoft dice que antes ocurre Altair Chronicles, pero vamos a dejarlo a un lado para hablar sobre Assassin's Creed, donde Desmond entra al Animus para revivir las memorias de su antepasado. Viajando hasta la Tercera Cruzada. Acá, Altair forma parte de la Orden de los Asesinos, pero su inmadurez lo llevó a romper sus mandamientos en una misión que costó la vida de uno de sus compañeros. Por eso, fue degradado y tuvo que volver a empezar de cero, llevando a cabo una serie de asesinatos solicitados por el líder de la Orden, Al-Mualim. Al hacerlo, Altair viaja desde Masiaf a ciudades de Tierra Santa, específicamente Jerusalén, Acre y Damasco. Gracias a esto, poco a poco Altair va madurando y escalando de puesto en la Orden, hasta descubrir que su maestro y líder, Al-Mualim, tenía una forma de pensar muy similar a los rivales, aunque no era parte de ellos. Pero, decidió utilizar a Altair para asesinar uno a uno a los templarios rivales y de esta forma poder llevar a cabo su plan, que consistía en apoderarse de un fruto del Edén y así controlar la Tierra Santa para poner fin a todo conflicto. Altair logra detenerlo asesinándolo y tomando el fruto para resguardarlo, pues en las manos equivocadas podría traer el caos. Pero, es en ese momento cuando algo se activa y un mapa es mostrado, revelando que hay más frutos alrededor de todo el mundo y esto despierta la curiosidad de Altair, quien decide estudiar más a fondo la situación. Aunque, también este mapa le reveló a los templarios de Abstergo la posible ubicación de más frutos del Edén en el mundo y ya no necesitaban más a Desmond, así que iban a deshacerse de él, terminando así con la historia de Assassin's Creed. Pero, todo continúa inmediatamente en Assassin's Creed 2, donde Desmond es salvado por Lucy, la ayudante del Dr. Warren, quien resultó ser una asesina infiltrada. Ella le pide a Desmond que entre rápidamente al Animus para recuperar los datos de otro de sus antepasados que serán útiles más adelante. Desmond lo hace y ambos logran escapar de las instalaciones de Abstergo para llegar a un refugio donde Desmond conoce a Sean y Rebecca, dos asesinos de la época moderna, amigos de Lucy. Resulta que ellos cuentan con su propio ánimo si necesitan la ayuda de Desmond para revivir recuerdos de otro de sus antepasados, el famoso asesino Ezio Auditore. Pues también estuvo en contacto con varios fragmentos del Edén y solo así los asesinos de la actualidad podrían encontrar estas piezas antes que los templarios y proteger a la humanidad. Sin más opciones, Desmond acepta, involucrándose en esta guerra secreta y así es como llegamos al juego Assassin's Creed 2, donde revivimos las memorias de un joven Ezio Auditore, que es testigo de la muerte de su padre y hermanos a manos de los templarios italianos. La razón de esto se explica en la serie de videos Assassin's Creed Lineage. Básicamente, Giovanni, el padre de Ezio, era un asesino que descubrió una conspiración donde los templarios buscaban infiltrarse en el Vaticano para conseguir un gran poder e influencia. Al saber que todo se había descubierto, decidieron eliminar a Giovanni para proteger su plan. Y por cierto, solo la esposa de Giovanni sabía que era un asesino. Bueno, pues Ezio trata de cobrar venganza con su propia mano, pero esto solo lo pone a él y a su familia en el ojo de los templarios, así que deben escapar de la ciudad. Gracias a eso, Ezio se reencuentra con su tío Mario, hermano de su padre a quien no había visto en años. Mario da refugio a Ezio y su familia, además de revelarle la orden de los asesinos y entrenarlo para que forme parte de ellos. Al inicio, Ezio se niega. Solo quiere vengar a su padre y hermanos. Pero justo ayudando a los asesinos italianos es como descubre más información sobre la conspiración templaria que acabó con la vida de su familia. Durante su aventura, Ezio debe recuperar varias páginas perdidas de un códice escrito por Altair. Además, es ayudado por varios habitantes de Italia, incluyendo a Nicolás Maquiavelo y un joven Leonardo da Vinci, quien se encarga de traducir las páginas del códice de Altair. Así, descubren que en algún punto de la historia, Altair llegó a un lugar en Italia conocido como La Bóveda, que contenía un gran poder. También, se decía que algún día llegaría un profeta capaz de unir dos fragmentos del Edén que le permitirían acceder al poder de La Bóveda. Bien, pues Ezio comenzó a dar casa a cada uno de los templarios involucrados en la muerte de su padre. Así, conoció a Rodrigo Borgia, el maestro de los templarios italianos. Algunos años pasaron hasta que Ezio se enteró que los templarios tenían en su poder un fruto del Edén, conocido como la manzana. Y listo para acabar con la vida de Rodrigo, Ezio logra infiltrarse, robar el fruto y enfrentarse con el líder templario. A pesar de estar en desventaja, Ezio logra plantar cara a los enemigos, hasta que su tío Mario y los refuerzos llegan, provocando la huida de Rodrigo Borgia. Todos los personajes que ayudaron a Ezio forman parte de la Orden de los Asesinos, y ellos creen que el joven es el profeta que abrirá la bóveda. Así que Ezio decide unirse oficialmente a la Orden de los Asesinos. Desgraciadamente, tiempo después, en 1492 el fruto es robado, y Ezio debe recuperarlo. Rápidamente, como dato, aquí es cuando comienza el juego Assassin's Creed Discovery y la película live action ambientada en España. Pero, dejaremos estos títulos de lado para seguir con la historia principal, pues pasaron 5 años, hasta que Ezio logró recuperar el fruto del Edén que estaba en manos de un monje llamado Sabo Narola. Gracias a esto y con el códice de Altair completo, los asesinos lograron descifrarlo, descubriendo que la ubicación de la famosa bóveda estaba debajo del Vaticano. El mayor problema de esto era que para este punto de la historia, Rodrigo Borgia había logrado escalar en la iglesia católica, convirtiéndose en papa y siendo prácticamente el hombre más poderoso del mundo. Además, según la profecía, debían unirse dos piezas del Edén para abrir la bóveda, y los asesinos creían que el cetro papal en manos de Rodrigo era la pieza faltante. Así que dispuestos a poner fin a todo, en 1499, los asesinos llevan a cabo su plan. Ezio logra infiltrarse en el Vaticano para enfrentar de nuevo a Rodrigo Borgia. Ambos poseen un fragmento del Edén, y aunque el combate no es sencillo, Ezio termina siendo el vencedor, y decide perdonar la vida de Rodrigo. Ahora, con los dos fragmentos en su poder, Ezio logra abrir la bóveda. Ahí, se encuentra con un mensaje de Minerva, una de las Isu de quien hablamos al inicio. Ella le cuenta los orígenes de la humanidad, la guerra entre humanos e Isu, y la catástrofe que casi termina con todo. Minerva advierte que este desastre está por repetirse, el 21 de diciembre de 2012. Lo que Ezio no sabía, era que este mensaje estaba dirigido hacia Desmond, que se encontraba reviviendo aquellos recuerdos. Ahora, depende de él y sus amigos evitar este desastre. En cuanto el mensaje termina, Desmond sale del ánimos, pues los templarios liderados por Warren Bidick han encontrado la guarida. Los asesinos deben escapar enfrentando a sus enemigos. Gracias al tiempo que pasó en el ánimos, Desmond desarrolló algo llamado efecto sangrado, aprendiendo las habilidades de sus antepasados, y ahora es capaz de hacer frente a los templarios con su propia mano. Warren Bidick huye, pero Desmond y compañía no pueden cantar victoria. Pues si las palabras de Minerva son ciertas, hay una amenaza más grande que combatir. Para eso, deben buscar un nuevo refugio. Y así, termina Assassin's Creed 2. Siguiendo con la vida de Ezio, en el año 1500, regresó junto a su tío Mario a la villa, pero sus problemas con los Borgia no habían terminado, pues al día siguiente, son atacados por César Borgia, hijo de Rodrigo Borgia. Esto los tomó por sorpresa. César logró robar el fruto del Edén y asesinó al tío Mario. Además, el ataque fue tan intenso que los habitantes tuvieron que evacuar la villa, incluyendo a la madre y hermana de Ezio, que partiría a Roma para recuperar el fruto y vengar la muerte de su tío. Así es como llegamos a Assassin's Creed Brotherhood, donde en la época actual, Desmond y compañía llegan a la villa Auditore, ubicada en Monterigioni, Italia, para refugiarse de los templarios y aquí, una vez más, Desmond debe entrar en el Animus para revivir las memorias de Ezio y encontrar la ubicación de ese fruto del Edén. Una vez en Roma, Ezio descubre que los asesinos de la ciudad están fallando en su misión de combatir la corrupción y los Borgia han aumentado su influencia por Italia. Decidido a rescatar el gremio, Ezio convence a Maquiavelo de que tiene todo lo necesario para reunir una hermandad lo suficientemente poderosa como para destruir a los templarios y su nuevo enemigo, César Borgia. Así pasan cuatro años, en los que Ezio acaba poco a poco con la influencia Borgia en la capital, saboteando los recursos de César y asesinando a personas clave. Ezio se convierte en líder de la orden y es ascendido al rango de mentor. El éxito de los asesinos provoca que César Borgia caiga en una desesperación y solicite más dinero e incluso el fruto del Edén a su padre Rodrigo, que por cierto, continúa siendo el papa. Obviamente, Rodrigo se niega a entregar el fruto e intenta envenenar a su propio hijo al darse cuenta de que la ambición por el poder lo ha corrompido. Sin embargo, César se da cuenta de esto y da vuelta a la situación asesinando a su padre. Ezio logra enterarse de la ubicación del fruto, lo recupera y con él aplasta las fuerzas de César, que es arrestado por el ejército del nuevo papa, Julio II y es llevado a la prisión de Viana, España. Tiempo después, César escapa de la cárcel y Ezio utiliza el fruto para encontrarlo. Así es como ambos tienen un enfrentamiento final en España. César cae desde las alturas y su vida termina. Ezio regresa a Roma y esconde el fruto en una cripta construida debajo del coliseo para mantenerlo a salvo. Con esta información, Desmond sale del Animus y acompañado de Lucy, Sean y Rebecca viaja al templo con la intención de recuperar el fruto. Mientras Desmond entra en el templo, es enfrentado por apariciones holográficas de Juno, quien formó parte de la triada capitolina junto a Minerva y Júpiter. Ella afirma que la humanidad es inocente e ignorante, que los humanos no nacieron para ser sabios. Desmond logra llegar al fruto y lo toca. El tiempo se congela alrededor de él. Juno toma el control del cuerpo de Desmond y le obliga a apuñalar a Lucy en el abdomen, pues al parecer es una traidora. Ambos caen al suelo, Lucy muere y Desmond entra en estado de coma. Al final, se puede oír a dos hombres. Uno de ellos es el padre de Desmond, William Miles, que por cierto, también es asesino. Él pide poner a Desmond de nuevo en el Animus, pues solo así se salvará. Y así, termina Assassin's Creed Brotherhood. Pero, continuando con la historia, Desmond ahora se encuentra en estado de coma y es metido en el Animus para que su conciencia no se destruya. Dentro del Animus, aparece en una isla, donde se encuentra al sujeto 16, un sujeto de experimentos de abstergo anterior a Desmond. Este, le explica que su mente está destrozada en tres partes, la de Altair, la de Ezio y la suya. Y que solo despertará del coma si termina de ver todas las memorias de Ezio y Altair para que el Animus no tenga nada más que mostrar y así acomodar cada recuerdo en su lugar. El sujeto 16, también llamado Clay Caxmarek, hace todo lo posible para ayudarlo. Y así, es como llegamos a Assassin's Creed Revelations, donde Desmond debe revivir una vez más las memorias de su antepasado Ezio Auditore, quien después de haber acabado con los Borgia y establecer una orden de asesino sólida en Italia, decidió partir con camino a Masiaf para cumplir el sueño de su padre, encontrar la biblioteca de Altair, aquel que cambió la historia de los asesinos para siempre. Al llegar, descubre que Masiaf fue tomada por los templarios, pero también, llega a la entrada de la biblioteca de Altair. Para acceder, se necesitan cinco llaves que se encuentran escondidas en Constantinopla. Porque, verás, antes de morir, Altair entregó las llaves de su biblioteca a Nicolo Polo, padre de Marco Polo, para que las escondiera. Ahora, Ezio debe viajar hasta Constantinopla para encontrarlas y en su aventura, conoce a Yusuf Tassim, líder de la orden de los asesinos local y se hace amigo de un joven estudiante llamado Suleiman. Además, es ayudado por una joven italiana llamada Sofía Sartor, quien descubre la ubicación de las llaves restantes. Pero, también, Ezio se ve envuelto en una guerra de poder entre otomanos y bizantinos. Los templarios están detrás de esto, pues quieren hacerse con el territorio y abrir la biblioteca de Altair. Durante estos eventos, Ezio usa las llaves en su poder para presenciar la vida de Altair después de los acontecimientos del primer juego. Y te contaré un poco de eso porque, después de matar a Almualim, Altair tomó posesión del fruto del Edén y asumió el liderazgo de los asesinos. Después, partió junto a su esposa María a una aventura de 10 años para repeler la invasión de los mongoles. Y, de hecho, en un cómic podemos ver cómo Altair asesina a Gengis Khan. A pesar de esto, uno de los asesinos, Abbas no apoyaba a Altair. Así que, mientras él se encontraba enfrentando a los mongoles, Abbas organizó un golpe de estado, tomó el control de los asesinos y ejecutó al más joven de los hijos de Altair para exigirle que entregara el fruto del Edén. Altair acepta, pero durante la entrega, su esposa María es asesinada, así que no le queda más opción que huir con su hijo mayor, Darín, y entrar en un exilio de 20 años. Pasado ese tiempo, Altair finalmente vuelve a Masyaf y viendo lo bajo que han caído los asesinos bajo el mando de Abbas, Altair decide asesinarlo para tomar su lugar como legítimo líder de los asesinos y devolver lo que Abbas destruyó. Años más tarde, gracias a todos los conocimientos adquiridos por el fruto del Edén, un anciano, Altair, codifica sus recuerdos en las cinco llaves de Masyaf y se las entrega a Nicolopolo para que las mantenga a salvo. Altair muere a la edad de 92 años, protegiendo el fruto del Edén. Pero, volviendo con Ezio, él escapa de Constantinopla con las llaves en su poder y acompañado de Sofía, regresa a Masyaf. Abre la biblioteca de Altair y se encuentra con el esqueleto del asesino y una sexta llave con la que descubre que la biblioteca no estaba destinada a proteger libros, más bien era una bóveda destinada al fruto del Edén. Ezio sale con el fruto de la biblioteca diciendo «He visto lo suficiente para una vida». Tras esto, decide retirarse de los asesinos, leyendo que ya había cumplido su propósito. Ahora que ha revivido todas las memorias de sus antepasados, Desmond está listo para abandonar el coma. El Animus comienza a borrar todos los datos, incluyendo la isla. El sujeto 16 se sacrifica para evitar que Desmond sea eliminado por el Animus. Antes de despertar, Desmond tiene una charla con Júpiter quien le dice que él tiene el poder para salvar al planeta de la misma catástrofe que sufrieron ellos y le muestra la ubicación de la bóveda central donde pondrá fin a todo. Y así termina Assassin's Creed Revelations. Aunque, antes de ir con el último juego de este video, debemos concluir la historia de Ezio, pues como dije, él se retiró de los asesinos y formó una familia, pero por ahí del año 1524 conoció a la joven Xiao Yun, protagonista de Assassin's Creed Chronicles China. Ezio la entrenó y ella fue su última alumna, pues a la edad de 65 años, Ezio Auditore muere. Esto se cuenta en la animación Assassin's Creed Embers y así termina la historia de uno de los asesinos más populares de esta saga. Pero, terminamos el video hablando sobre Assassin's Creed 3. Acá, Desmond y sus compañeros localizan y llegan a la bóveda central, lugar que Júpiter mostró a Desmond durante su coma. Entran en una cripta que lleva mucho tiempo cerrada, llamada el Gran Templo. Desmond necesita una llave para seguir con su camino, así que debe revivir los recuerdos de un nuevo antepasado, Connor Kenway, hijo de Haytham Kenway y nieto de otro famoso asesino llamado Edward Kenway, pero de él hablaremos en el próximo video. Bien, pues en esta ocasión Desmond es transportado a la época de la Revolución Estadounidense, reviviendo los recuerdos de Raton Aqueton, mejor conocido como Connor Kenway, un nativo norteamericano que fue testigo del sufrimiento de su tribu a manos de los templarios ingleses. Connor fue entrenado por un viejo asesino llamado Aquiles, quien le enseñó el arte de ser asesino y la filosofía de la orden. Tras varios años de intenso entrenamiento, Connor pudo vestir el atuendo de los asesinos y pronto terminó involucrado en la Revolución e Independencia Estadounidense. Poco a poco, Connor fue eliminando a los líderes templarios de las 13 colonias, conoció a George Washington y lideró varias batallas que permitieron la independencia de los Estados Unidos. Connor se llevaría una gran sorpresa al descubrir que su padre era Haytham Kenway, el líder de los templarios en las colonias estadounidenses. Haytham le revela a Connor que las verdaderas intenciones de los templarios no son apoyar a los británicos, en realidad ellos solo quieren quedarse con el poder en los Estados Unidos. Haytham quiere ver muerto y deshonrado a George Washington y que el templario Charles Lee asuma el mando. Por su parte, Connor ansía acabar con la vida de Charles Lee, pues cuando era pequeño su tribu fue atacada por él y su madre murió aquel día. En un principio, padre e hijo llegan a un acuerdo de colaboración, pero Connor se ve obligado a asesinar a Haytham cuando la agresión de su padre y el deseo de proteger a Charles no le dejan otra alternativa. Tras esto, se dirige a enfrentarse a su enemigo, el último templario importante de las trece colonias. La pelea es larga, ambos terminan en una taberna heridos y exhaustos. Resignado a su destino, Charles Lee no hace nada para protegerse y muere a manos de Connor. Él toma un amuleto del cuerpo de Charles Lee. Resulta que este pertenece a la primera civilización, los CISU. Tras la muerte de Charles Lee pasaron seis meses. Las trece colonias se habían independizado de Inglaterra y los templarios habían perdido a sus hombres más importantes en el territorio. Sin embargo, Connor no podía cantar victoria, pues su maestro Aquiles había fallecido. Y por si fuera poco, el racismo hacia las minorías y las tribus del lugar seguía existiendo, pues la tribu de Connor tuvo que dejar su tierra natal. Connor regresa a su aldea, ahora en ruinas y ahí encuentra un fragmento del Eden abandonado. Era una calavera y la utiliza para comunicarse con Juno. Ella le da una última misión, esconder el amuleto que robó a Charles Lee donde nadie pueda encontrarlo. Connor decide esconderlo en la tumba de Connor Davenport, hijo menor de su mentor Aquiles. Sí, gracias a él Rathom Haqueton recibió el nombre de Connor y así la historia del joven asesino termina. Sí, yo sé que hay más sobre él en Assassin's Creed Liberation pero esa es una historia un poco secundaria. Mejor hablemos de Desmond Miles. Pues en ocasiones debía abandonar el ánimo y las memorias de Connor para realizar algunas misiones en el presente. Resulta que el templo donde se encontraban requería de una fuente de energía muy específica para funcionar y esta se encontraba en unos cubos que Desmond tuvo que recuperar enfrentándose a un ex asesino llamado Daniel Cross. Desmond acaba con su vida pero los templarios capturan a su padre y Warren Bidick lo cita en Italia para que entregue el fruto del Eden a cambio de su vida. Desmond acepta pero en la entrega utiliza los poderes del fruto para liberar a su padre y matar a Warren Bidick. Gracias a los recuerdos de Connor Desmond encuentra el amuleto que ocultó. este resulta ser la llave necesaria para abrir la cámara interna del gran templo. Ahí Desmond se encuentra con Juno. Si recuerdas mucho tiempo atrás esta Isu quería dominar a la humanidad y por eso fue castigada. Ahora se encuentra encerrada en este templo y Desmond solo tiene dos opciones. La primera es salvar al mundo. Para eso Desmond debe activar una máquina que desplegará un escudo y la tierra se protegerá del desastre. Solo él tiene la concentración del ADN de los precursores necesario para encenderlo. Pero esto lo matará. Además si hace esto Juno será liberada y podrá continuar con su plan para esclavizar a la humanidad. La segunda opción es no liberar a Juno permitiendo que la llamarada solar acabe con la mayor parte de la humanidad aunque Desmond seguiría con vida y podría guiar a los supervivientes convirtiéndose en una especie de líder para esta nueva humanidad renacida. El problema es que cuando llegara su muerte natural sus palabras y su religión se distorsionarían a través de los siglos y se utilizarían para esclavizar a las masas como ya ha sucedido en épocas anteriores. Como puedes ver de cualquier manera la humanidad estaba condenada pero Desmond toma una decisión y se niega a dejar morir a la humanidad alegando que siempre hay esperanza ahora depende de la hermandad de los asesinos encontrar una manera de luchar contra Juno en el futuro por lo que decide sacrificarse a sí mismo despidiéndose de su padre de Sean de Rebecca y diciéndoles que abandonen el templo los tres obedecen y Desmond activa la máquina un campo de Desmond muere y los templarios pasan a segundo plano porque Juno se convierte en la nueva amenaza de la humanidad descripción y recuerda que me ayudas muchísimo compartiendo el contenido yo soy Aileon y nos escuchamos en el próximo video aileon